El encuentro de hoy está a cargo El encuentro de la licenciatura de educación con énfasis en educación especial desde el factor de bienestar y está dividido en tres momentos. En un primer momento, cada estudiante deberá realizar una reflexión escrita respecto a lo que nos genera el tema de paz y en relación con el rol como educadores. En un segundo momento daremos paso a La memoria que somos, es un recorrido histórico por múltiples orígenes del conflicto armado, tomando como fuente primaria al padre Javier Giraldo. Este momento estará a cargo del estudiante Giovanni Duarte. También se hará la reflexión, una reflexión o la lectura de una reflexión hecha por el padre Rose. Posterior a eso, ya pasamos al segundo momento, donde se organizarán por círculos de reflexión, para ello cada semestre se les solicitó que hicieran la lectura de un acuerdo específico. Ya después de eso nos haremos en mesas de diálogo, para eso es el papelito que les entregó Ana María, que ya más adelante les indicaremos cómo va a ser la metodología en este encuentro. Luego viene la representación artística del grupo Batuta, son personas con discapacidad intelectual y desplazados por la violencia. En un tercer momento tendremos una mesa con algunos ponentes invitados, dentro de los cuales está Natalia Moreno, una mujer feminista con discapacidad física, activista política. También tenemos a Maranta, mujer transgénero con discapacidad visual, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, activista política por la comunidad LGTBI. También contamos con la participación de Osman Díaz, politólogo indígena de la comunidad muisca, líder social y político de la Unión Patriótica. Vamos a dar inicio con la reflexión del padre. El país urbano no sabe de la guerra. Lo poco que sabe, eso medianamente que sabe, está mediado por la televisión. Y todo pareciera una película. no comprenden, no razonan la responsabilidad humana y ética que se tiene ante tanto sufrimiento. No está en juego el futuro del presidente Santos, ni el futuro político del expresidente Uribe, ni el futuro del ELN o de las FARC, sino que la posibilidad de poder vivir como seres humanos. Esto realmente lo dice Francisco de Rouse, sacerdote jesuita. Es de pensar, nuestra postura, como personas, como humanos, como ciudadanos, no sólo porque estamos en la parte de la urbanidad, pensando en la parte rural. ¿Cómo ha sido este conflicto ante nosotros y cómo nos ha afectado? ¿Cómo ha afectado el otro? La colectividad. ¿Cómo podemos generar actividades, acciones, movilizaciones? Donde realmente sea re-dignificada, uno, la memoria. Establecer la memoria. Nunca olvidar. Pero asimismo, poder generar detonantes, acciones, ante esta memoria. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente actividad. La idea es que cada uno pueda hacer una reflexión de lo que le suscita, de lo que significa, qué significado tiene para cada uno esa paz. sus reflexiones como sujetos activos, como partícipes de esta sociedad y cómo lo logramos articular con ese rol como educadores especiales. Entonces, para eso, los invitamos a que lo plasmen a través de un dibujo, una frase. Les voy a pedir un favor, la reflexión no se acota aquí, esto es un espacio de los múltiples que vamos a abrir, ustedes también nos deben generar como colectivo de estudiantes. les voy a pedir que nos hagamos aquí al frente todos con las sillas por esa resignificación del rol del educador especial, damos apertura al evento cultural. Muchas gracias. Muy buenos días, pues acá con todo el componente de discapacidad de la Fundación Nacional Batuta, estamos realmente emocionados pues por tener la oportunidad de compartir un poco de este trabajo realizado en los talleres de música. Hoy es un día especial, sinceramente. Aparte de que es la primera vez que hacemos nuestra participación en la Universidad Pedagógica, se viene trabajando con una iniciativa desde el principio de año, una iniciativa de creación, de exploración, donde los niños a partir de sus habilidades, sus potenciales musicales, sus potenciales musicales, sus gustos, sus hobbies, se fue construyendo una serie de temas que a continuación les vamos a mostrar. Todos los temas que estamos estrenando hoy son del componente de discapacidad, de los niños, del componente de discapacidad para otros componentes que manejen estos mismos formatos instrumentales. Entonces, vamos a arrancar con la canción que se llama Tan Capaces Como Tú. La compositora es Carolina Arredondo del componente. Saludio del componente. ¡Sinco! La tonización de salida es Carolina Arredondo de Sal Colombiano de助cục Gracias. Nuestro mundo es tan diverso, cada quien es diferente, hoy quiero recordarte, quisiera que comprendieras que valemos como todos y que somos muy capaces, no los mires como extraños que tenemos simplemente, algo que todos no saben, una discapacidad, pero no somos enfermos. Podemos reír, podemos llorar, podemos crear, podemos jugar, podemos cantar, podemos amar, podemos amar. Podemos reír, podemos llorar, podemos crear, podemos jugar, podemos cantar, podemos amar, podemos amar. Te regalaré flores de colores, te voy a enseñar un par de canciones, te regalo una mañana de mil mariposas, con sus alas se protejan siempre en la ventana, y cuando llegue la noche a donde es tu casa, y si llegan a tus sueños, volarán en tu alma. Te regalaré flores de colores, te voy a enseñar un par de canciones, te dejan siempre en la ventana, y cuando llegue la noche a donde es tu casa, y si llegan a tus sueños, volarán en tu alma. El día de hoy está conmigo Natalia Moreno, Natalia Moreno es activista de derechos humanos, con énfasis en discapacidad. Tenemos a Amaranta Huaz, Amaranta Huaz es activista LGTBI, por la equidad en las disidencias corporales, sexuales y de género, es columnista de la editorial Sentido, cofundadora de la asociación El Arca, que promueve procesos de educación incluyente, y miembro del colectivo Cuerpos en Resistencia, además de co-crear la red Discapacidad Diversa, en pro de la visibilización de personas con discapacidad, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y por último, tenemos a Osman Díaz, Osman es miembro del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina y el Caribe, IPECAD, con sede, digamos que general en México, y con grupos de investigación aquí en Colombia, de la comunidad muisca de Bacatá, y también es de marcha patriótica del territorio Sumapaz. Entonces, vamos a comenzar, les damos la bienvenida, nos encanta que estén hoy aquí, y la idea metodológica es que hacemos una pregunta y ustedes puedan… están dispersos. La idea es que hacemos una pregunta y ellos puedan compartirnos qué piensan acerca de esas preguntas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la participación de la comunidad con discapacidad en los acuerdos de La Habana? Bueno, digamos que yo no mandé un perfil más amplio de lo que he venido trabajando, lo siento mucho. También hago parte de la colectiva Polimorfas, una organización de mujeres con discapacidad, que trabaja por temas de discapacidad, allí confluimos sólo mujeres con distintos tipos de discapacidad, y hablamos sobre el tema de violencia de género, también temas de orientación sexuales e identidad de género no normativas. Y a su vez también, al igual que Amaranta, también hago parte del colectivo Cuerpos en Resistencia, un colectivo que se construye con cuerpos que consideramos son disidentes, no solamente cuerpos con discapacidad o como nosotros lo llamamos disidencias corporales, sino también personas que viven con VIH y personas también de los mismos sectores LGBT. Bien, a la primera pregunta, yo personalmente tengo una postura muy crítica frente a este tema, porque empezando que las personas con discapacidad no fueron tenidas en cuenta en la mesa de negociación de La Habana, de hecho ni siquiera hubo un diálogo bidireccional entre gobierno, FARC-EP y población con discapacidad, sea esta víctima del conflicto armado o no víctima del conflicto armado. Entonces, ahí hubo un primer punto que nosotros sentimos que faltó muchísimo, más aún cuando encontramos que el conflicto armado ha dejado a muchas personas en situación de discapacidad y que no sean tenidas en cuenta en ese diálogo realmente es bastante desconcertante. Creo que a su vez también cuestiona un poco el mismo movimiento social de discapacidad, porque no fue lo suficientemente beligerante para haber hecho presión para poder estar allí, creo que obviamente ahí también hay una responsabilidad en el otro lugar. Entonces, en ese sentido sí creo que también hay que decirlo. Ya en los acuerdos de paz, digamos que sí hay puntos a los que se refieren en temas de discapacidad, sobre todo con respecto al tema de rehabilitación en salud mental, que es realmente un tema bastante importante, pero pues claramente está muy muy sencillo y son puntos muy básicos que se tocan. Obviamente yo creería que nuestro ejercicio y nuestro trabajo, desde la misma academia, desde los activistas y todos quienes integramos todo el tema de discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, desde una mirada crítica, creo que debemos empezar a trabajar mucho más a fondo en los acuerdos y en estos puntos en concreto que hablan sobre discapacidad y empezar a meter el tema de enfoque de derechos humanos. Claramente porque hay muchos activistas que estamos a favor de la capacidad jurídica, de las personas con discapacidad y eso se tiene que ver reflejado en los mismos acuerdos de paz. Entonces, creo que es una lucha que debemos empezar a dar y bueno, que apenas comienza claramente y que pues obviamente todo es un proceso. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo me adhiero a la postura de mi compañera en cuanto a la falta de representatividad y ella toca un punto que para mí es fundamental y es la, yo lo diría como la falta de empoderamiento de las poblaciones en condición de discapacidad, que es pues el tema que nos concierne y en lo que se basa la pregunta. Pero esa falta de empoderamiento tiene unos contextos muy complejos, que vienen desde la, iniciando por la subestimación familiar como foco inicial desde nuestra niñez, basando ya una subestimación mayor socialmente, que es una violencia gravísima y estructurada porque se siente normalizada y por tanto no se considera una violencia, pero es una disminución al carácter de decisión y de opinión y de postura crítica de las personas en condición de discapacidad. Entonces, digamos que eso ha llevado a que muchas personas no comprendamos y no entendamos muchos de los factores políticos, de activismo, muchos accionares en los que la población promedio puede actuar con mayor facilidad y puede acceder a ella, se nos ve limitada en esa parte. Entonces, es importante que nosotros y nosotras, pues como profesores y docentes en formación que vamos a laborar y a ejercer la docencia, pues busquemos cómo enfocar a estas poblaciones. Y aquí incluso podría incluir a otras minorías y otras poblaciones que son vulnerables y son vulneradas, vulneradas, porque esta disminución social también se ve reflejada en esas poblaciones. Y como docentes tenemos que buscar la forma de no juzgar, uno no juzgar a la población y no, es que no se empoderan, es que no se deciden, es que no opinan. Parse, si no tiene el concepto base, ¿cómo hace? Nosotros y nosotros como educadores, y Maxime, pues creo que acá hay mucho educador especial, se dice así, educador especial, o sea, vamos a trabajar con estas poblaciones, y entender que estas poblaciones también son transversales, entender que estas poblaciones también pueden tener una identidad de género diferente, pueden ser población desplazada, pueden ser población, no sé, qué sé yo, con padres o madres en ejercicio de prostitución, hay muchas dinámicas transversales a la discapacidad y que afectan también el contexto de la persona. Entonces es como, adhiriéndome a mi compañera y quisiera ponerles esa reflexión sobre la mesa. Gracias. Bueno, Chogui, Suameca, buen día para todos y todas. En el estudio, digamos que hemos venido haciendo, y aquí quiero también agradecerle a la compañera Jennifer, quien está estudiando con nosotros el doctorado en conocimiento y cultura en América Latina, que ha puesto de presente la necesidad del reconocimiento por parte de las agendas de los movimientos sociales y políticos de las personas en situación de discapacidad. De hecho, venimos ya trabajando en ir generando un sector que se piense, este proceso, digamos, no solamente en términos de los acuerdos que se han logrado en La Habana, sino como un proceso permanente en el propósito de construir la paz con justicia social y vida digna, como hemos venido haciendo. En el estudio sobre la participación de las comunidades, procesos o personas en situación de discapacidad, infortunadamente fue muy bajo en torno a la participación en los foros programados de participación de la sociedad civil y también en términos de un llamado a los diálogos, digamos, a los llamados de las organizaciones para dialogar directamente con quienes estaban participando como delegación de paz en La Habana. Sin embargo, como ya han dicho mis compañeros, esto denota una crisis del sistema político colombiano y de los procesos y procedimientos para la participación política y la participación ciudadana, que definitivamente se convierte en un reto de ir articulando estos procesos y que permitan generar una dinámica de construcción de demandas de agenda pública o construcción de política pública, que nos permita ir generando espacios de agenciamiento en la implementación de los acuerdos. Y aquí quiero hacer mi primera propuesta, y es que como procesos de movimientos sociales articulados en la cumbre agraria, étnica y popular, se vienen haciendo las cumbres por la paz, que vienen herederas de dos procesos, el Congreso de los Pueblos como plataforma para construir los mandatos populares y las constituyentes por la social, que venía adelantando principalmente el proceso de marcha patriótica y que ahora tienen unos temas que han venido construyendo que en principio estaban sucediendo en el marco de aportar a los diálogos de La Habana y que ahora es necesario que como sociedad organizada o como comunidades organizadas nos pensemos espacios de reflexión sobre temas específicos y creo que este es precisamente uno de los temas que debe abordarse con un rigor importante a partir de la falencia que se tuvo en la implementación, en la construcción de esta agenda de negociación. Entonces sería importante ir acordando la realización de unos foros, específicamente sobre el tema de discapacidad y reconociendo la discapacidad como una población transversal, donde además se vinculen los cuidadores y cuidadoras, porque en el foro en el que estuvimos, realizamos un seminario que se llamó Las Paces en Colombia, en la Universidad Autónoma y allí surgió, digamos, de manera importante también la participación de una cuidadora que asistió muy juiciosamente durante los tres días y al último hizo una intervención súper importante sobre el tema de salud y el descuido que se ha tenido de los cuidadores y cuidadoras en el marco de esa construcción de paz. Entonces, que realicemos estos foros y que ojalá en el menor tiempo posible realicemos una cumbre de paz sobre el tema de discapacidad y los mecanismos de implementación de… que tienen en cuenta esta población como un eje específico. Entonces, para… y que allí, pues obviamente está muy importante la participación de los educadores y educadoras que se dedican a este tema. Quisiera no extenderme, igual pues he venido construyendo un documento con base a la invitación que nos hizo Jennifer y que esperaba terminar antes de que iniciara este panel, pero que no ha sido así. Pero digamos que una de las preguntas que se suscitó a partir de esta invitación fue precisamente dónde están las personas en condición de discapacidad en el Acuerdo de La Habana. Y aquí quiero hacer el segundo llamado y es que en estos eventos y encuentros y foros que se desarrollan en torno a la construcción de paz en Colombia, se nos está dejando de lado que la construcción de paz no es únicamente con lo que sucedió en La Habana, que obviamente es de gran alegría para todo el pueblo colombiano y que por supuesto debemos meterle todo el dinamismo y la creatividad para que este 2 de octubre las mayorías, como así va a ser, aprueben por el mecanismo de plebiscito los acuerdos logrados. Pero que no se nos olvide seguir movilizándonos porque el gobierno genere las condiciones para reactivar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército LEPL. Por favor, porque digamos, esta es una de las partes que quizá es la más importante y quizá una con la que contó con mayores militantes, pero que definitivamente sin las otras no podemos hablar de una paz integral y quizá siga siendo el pretexto para criminalizar la movilización social y la participación política de la sociedad que no está de acuerdo con el modelo que además no se negoció en estos acuerdos. Entonces, al hacernos esa pregunta sobre dónde están las personas en condición de discapacidad, yo sí quiero hacer unos acentos, no voy a detenerme en cada uno de los puntos, a través de la profesora Jennifer vamos a hacerlo llegar a cada uno de sus correos, pero en el preámbulo del acuerdo logrado en La Habana, después de decir que recordando todos los mecanismos y el marco legal de los acuerdos, pero dicen dos cosas súper importantes, dice, poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de los derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, individual o colectiva y a la seguridad física y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general a la no repetición de la tragedia, el conflicto armado interno con el presente acuerdo se propone superar, subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, los niños y niñas, los adolescentes, las comunidades afrodescendientes, los grupos técnicamente diferenciados y los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI. Aquí quiero subrayar y es porque cuando aparece en el preámbulo de estos acuerdos, da una condición a todo el enfoque de todo el acuerdo, de igual forma aparece en su introducción, donde dice que el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un enfoque de derechos, la materialización de los derechos constitucionales y el mismo enfoque diferencial y de géneros. Y obviamente más adelante dice y hace énfasis en las personas en condición de discapacidad, pero aquí nos da un elemento adicional y es que este enfoque sea el enfoque territorial, es decir, que vaya generando unos mecanismos de articulación de las organizaciones, de personas en condición de discapacidad y esos cuidadores que vayan generando un salto cualitativo hacia una participación directa en la construcción de este nuevo Estado colombiano. Y asimismo hace énfasis especial en las personas en condición de discapacidad, cuando habla en el punto uno de hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral, el enfoque territorial de las comunidades rurales, hace de nuevo énfasis a las personas en condición de discapacidad. Cuando habla del diagnóstico, dice que se debe avanzar porque sobre todo en las comunidades rurales, si bien aquí en lo urbano no se reúnen condiciones mínimas para que las personas en condición de discapacidad puedan desarrollar las actividades, mucho menos en la ruralidad, entonces establece unas metas claras para la transformación estructural de las condiciones de vida. En este mismo punto, incluye en el tema de desarrollo social, en la ruralidad, de salud, educación, las personas, tener especial cuidado con las personas en condición de discapacidad, en educación en salud, en la formalización laboral. Aquí en el documento van a encontrar los apartados exactos de dónde se encuentran, pero quizá el énfasis más importante se debe dar en el punto 2 en participación política y apertura democrática para la paz, porque dice que debe garantizarse la participación ciudadana en los planes de desarrollo, en las políticas públicas y en los asuntos que atañen a la comunidad, donde incidan realmente las decisiones de las autoridades y que definitivamente estén allí las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. Creo que hay un avance importante también en cuando se habla del punto 3 en los principios orientadores y uno de esos principios orientadores es el enfoque diferencial. Cuando habla del nuevo pacto político nacional, también habla del enfoque diferencial. Y así en todos los puntos, pero especialmente en estos. Y creo que el mayor reto está en generar las condiciones como educadores y educadoras para que la incidencia de la población en situación de discapacidad pueda generar unas condiciones para que al momento de la implementación de este acuerdo efectivamente logren incidir estos nuevos planes territoriales y que nos permitan avanzar un poco más en este reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido un panorama de la participación o no participación de las personas con discapacidad en la construcción de los acuerdos de La Habana, los entires que despierta la vivencia de la discapacidad como una invención social y cultural. A mí me gustaría hacerles una pregunta particular a cada uno, de acuerdo a los lugares desde los cuales participan y se construyen como sujetos y quisiera arrancar con Amaranta, preguntándole de qué manera digamos que se pueden generar prácticas de justicia social, justicia educativa, por qué no hablar de una justicia curricular en la escuela, a partir de los acuerdos de La Habana, es posible retomar algo de allí para dinamizar, digamos que en las escuelas esa construcción de justicia, entendiendo que a los acuerdos de La Habana no se les puede cargar con toda la construcción de justicia social, no podíamos asumirlo como el único camino, pero cómo hacerlo, qué prácticas consideras tú que podían tejerse desde allí. Bueno, a ver, yo creo que la justicia social y pues haciendo énfasis en lo educativo y ya lo curricular, se inicia desde la comprensión de la diferencia, dejando, por así decirlo, tanto eurocentrismo, tanta formación occidentalizada para contemplar y respetar las dinámicas que se llevan acá dentro del mismo país. Yo pienso que parte de la justicia y de una deuda que la educación nos debe, porque a nosotros también nos tumbaron en eso nuestra niñez, es el reconocer lo que somos, o sea, el respetar, valorar y que nosotras mismas y nosotros mismos amemos eso que somos, parce, porque sí, o sea, nos enseñan desde la formación griega, la academia griega, Platón, demás, etcétera, y los otros tipos de pensamientos se consideran como mitologías y se invisibilizan, y es triste y lamentable que muchos conceptos que también se contemplan desde otras formas de pensar y otras culturas se invisibilicen y simplemente se digan que no, que eso tiene que ser un cambio fuertísimo, me refiero desde los lineamientos desde el ministerio, porque yo también como docente en formación decía, bueno, sí, lindo, yo le respeto al pelado afro su etnia, etcétera, al chico indígena, ok, excelente, en la clase soy muy dinámica, sí, pero entonces qué, cómo hago que esos conocimientos que tiene les sean útiles en la academia, porque es que se va a enfrentar con un ICFES violentísimo, sí, un ICFES que pues vuelve y juega, es súper eurocentrista y occidentalizado, y del ICFES para allá, o sea, encontrarnos aquí en la academia con tanto término, con los teóricos que muchas veces ni siquiera son latinos, o sea… entonces, encontrarnos con esas violencias estructurales que no respetan nuestras identidades, es algo que hay que rescatar y eso es justicia curricular y educativa, diría yo, podríamos arrancar, ese me parece, es que eso es muy amplio, pero ese puede ser un inicio que como docentes podemos arrancar por ahí. Muchas gracias, me gustaría con Natalia que pudiéramos hablar un poquito de cuál sería la participación de la población con discapacidad en la reprendación de los acuerdos de La Habana, el domingo nos enfrentamos al plebiscito, vamos a salir a votar cada uno, pero y la población con discapacidad allí, qué lugar tiene. Bien, quería primero complementar un poco lo que decía Amaranta sobre el tema de justicia social educativa y curricular un poco. En cuanto a eso, yo creo que digamos que el ejercicio que se ha venido planteando antes de los mismos acuerdos, es el mismo tema de empezar a reivindicar justicia con la población con discapacidad, sí, y eso ni siquiera necesitaba de estar, o estar esperando a que llegaran los acuerdos para hablar sobre este tema, sobre el tema de justicia en términos de población con discapacidad, en términos de enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido, pues tenemos que recordar que Colombia firma una Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU en el año 2011, sí, y que se compromete a un sinnúmero de artículos de un tratado internacional que debe empezar a cumplir de alguna manera y responder a ello, sí. En ese sentido, una de las luchas que se están dando con respecto a todo este tema de justicia para población con discapacidad y real inclusión, es el tema de la educación inclusiva, sí, y el mismo tema de la capacidad jurídica, sí. Y yo sí creo que hay que hacer mucho énfasis en este tema, porque seguimos encontrando una situación bastante compleja, y es que el Estado colombiano sigue afirmando a comunidad internacional que en Colombia la educación segregada ya se acabó, sí, que eso ya no existe, que ya no hay instituciones de educación especial, que eso hace mucho murió y que según en la ley 115 de educación, ya no se nombra, entonces por ende no existe la educación especial, cuando sabemos todos y todas que eso es mentira, que cada vez se están construyendo más instituciones de educación especial, que seguimos luchando a diario para que nuestros niños y niñas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan, se les incluya en una aula educativa regular, sí. Y eso es un primer ejercicio que debemos hacer también entre comunidad y academia, sí. No podemos seguir reforzando con mitos y con discursos que son muy, muy falsos para seguir fomentando y alimentando la educación especial, sí. Y ese es un primer ejercicio de justicia social que se debe hacer con población con discapacidad. Es el colmo que hoy, todavía ya siglo XXI, año 2016, y que la población con discapacidad, sobre todo intelectual y psicosocial, siga siendo segregada. Eso, por ejemplo, para mi concepto es muy grave, porque seguimos creyendo que el otro es el enfermo, que el otro es el raro y que el otro es el que debe estar allá, en un lugar distinto a los otros, a los, entre comillas, normales, porque según no le puede dar el espacio o el tiempo para poder estar realmente en un espacio inclusivo. Tenemos que empezar a transformar esos mitos, sí. Y yo creo que en ese sentido, uno, los educadores, no sólo especiales, entre comillas, sino los educadores, tienen una gran responsabilidad. Y yo he tenido muchas discusiones, pues, frente a todo este tema. Lo otro es en torno a capacidad jurídica. En Colombia sigue siendo legal declarar interdictas a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Aquí, ¿quién sabe qué es interdicción? ¿Alguien sabe lo que es interdicción? Bueno, una persona ya alzó la mano. ¿Alguien más sabe lo que es interdicción? Tú sabes lo que es interdicción, porque yo te lo expliqué. Muy bien. Bien, para quienes no lo saben, ¿puedes acercar un poco el micrófono? Para quienes no lo saben, la interdicción es una figura jurídica que se construye, está en el Código Civil, que se legisla, legaliza prácticamente, en la nueva ley 1306-2009, donde dice que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial deben ser declaradas interdictas porque no pueden tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Entonces, debe ser otra persona la que tome las decisiones por esa persona con discapacidad, ¿sí? Porque según las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no pueden hacerlo por sí mismas. A muchas personas sordas también las han declarado interdictas, ¿sí? Con el argumento de que no tienen la misma comunicación o la forma de comunicarse que al resto de personas. Entonces, eso ha ocurrido mucho. ¿Qué decimos nosotros con respecto a eso? ¿O qué decimos muchos activistas? Porque este debate no se ha ampliado y no se ha abierto de manera seria y muy transparente. Y es que en el tema de interdicción es una figura jurídica que según el Estado colombiano dice que es para proteger a las personas con discapacidad, de que no sean vulneradas, ¿sí? De que no sean violentadas. Pero termina siendo muchas veces el efecto contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona con discapacidad cuando es declarada interdicta deja de ser ciudadano pleno. Es decir, la persona con discapacidad intelectual y psicosocial no tiene derecho a ejercer este domingo el voto en las urnas para el referendo, por ejemplo, el, perdón, el plebiscito, ¿sí? Ellos y ellas no tienen derecho, los que están declarados interdictos, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, cuando vamos a hablar de justicia, ¿a qué nos estamos refiriendo con justicia? Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial cuando están declaradas interdictas no tienen derecho a tomar decisiones como dónde querer vivir, con quién querer vivir, ¿sí? Tener unos hijos, familia, construir una familia, eso no lo pueden, no pueden tener ese derecho a esa toma de decisiones. Muchas veces, y muchas veces, se encuentra que esta figura jurídica lo que hace es reforzar la violación de derechos humanos en población con discapacidad. Encontramos, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual declaradas interdictas para esterilizarlas de manera forzosa. Eso es violación de derechos humanos. Y eso lo tenemos que hablar abiertamente y abrir el debate, porque no lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, si nos vamos a poner a esperar al tema de justicia, después de los apuerdos, pues estamos muy graves, ¿sí? Porque es que este tema ya se debía de haber debatido desde hacía muchísimo rato, ¿sí? Por ejemplo, precisamente yo acabo de… hace dos meses, estuve en Ginebra, Suiza, porque fuimos con una coalición de organizaciones de discapacidad y activistas independientes para mostrar el informe sombra que habíamos construido como organizaciones y presentarlo y presentarlo a la Comisión de la ONU de discapacidad, ¿no? Y dentro de todos estos temas denunciamos esta práctica finalmente, ¿no? Uno, el tema de las esterilizaciones forzadas, sobre todo en mujeres con discapacidad, porque eso afecta mucho más al género, ¿sí? Y eso no lo podemos negar. Cada año son esterilizadas de manera forzosa 500 mujeres con discapacidad intelectual y 100 hombres con discapacidad intelectual. Y además hay unos argumentos bastante dolorosos, como el hecho de que, no, es que es mejor esterilizar a las niñas porque pueden violarlas y entonces es muy grave. Yo no sabía que la esterilización forzada prevenía el abuso sexual. Yo no sabía eso. ¿Ustedes lo sabían? Muy chistoso, ¿no? Absurdo, además. Entonces, esas son cosas que debemos empezar a reflexionar, ¿sí? Y tenemos que empezarlas a construir y a debatir y abrir la discusión. Y por suerte las recomendaciones que saca la ONU en 2 de septiembre, que ustedes las pueden encontrar en página web, están ya en la página web de la ONU, dice específicamente, uno, que el Estado colombiano debe transformar su legislación y sus normas jurídicas en torno al tema de capacidad jurídica y el tema de interdicción. Es decir, la interdicción debe ser eliminada. ¿Sí? Dos, las esterilizaciones forzadas se deben detener. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como activistas y como miembros de la academia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro papel ahí? ¿Cuál es nuestro ejercicio? ¿Sí? Claramente es el de empoderamiento, presión social, ¿sí? reivindicación porque es que es hacer justicia con la población con discapacidad. Ya de verdad debemos estar mamados de que nos tomen como objetos inanimados, como digo yo, ¿no? O sea, somos seres supuestamente no sintientes, ¿no? no pensantes, ¿sí? Y eso hay que transformarlo de fondo. Ahora sí, la pregunta de lugar a futuro, ¿cómo es? La otra. ¿Cuál es la participación en la representación? Bien. Bueno, como ahí tenemos un grave problema, también lo denunciamos ante la ONU, y es que, uno, en Colombia el tema del ejercer el voto es bastante complejo, ya por lo que les había dicho, uno, es que las personas declaradas interdictas no van a poder votar este domingo, ¿sí? Dos, no hay acceso tanto a la información o en ese momento lo denunciamos de esa manera, por ello fue que esa presión condujo a que por ejemplo INCI sacara un resumen en braille sobre los acuerdos de paz, me pareció muy bien, pero eso fue gracias a la presión social que hemos venido ejerciendo. Los espacios no son accesibles para poder ir a votar, muchas veces a mí me toca ir a votar en un segundo o tercer piso y yo en silla de ruedas pues uno dice bueno, ¿y aquí qué? ¿no? y en las regiones claramente esto va a ser mucho más complejo porque obviamente la infraestructura no es nada accesible en las regiones, muchas veces las personas con discapacidad ni siquiera pueden salir de sus propias causas, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a poder ejercer su voto ciudadano? ¿cómo van a poder ejercer su derecho ciudadano si ni siquiera pueden llegar a las urnas? Entonces, son cosas que realmente nos tenemos que reflexionar que debemos abrir en serio el debate porque esto da para largo claramente pero que esto no va a cambiar con la firma del acuerdo de paz, ¿sí? Esto solamente cambia si nosotros y nosotras nos empoderamos, si nosotros y nosotras presionamos, ¿sí? Si nosotras y nosotros cuestionamos todo esto porque si seguimos en silencio, callados y si no hay aliados y aliadas que nos apoyan en esta lucha pues claramente vamos a seguir en un falto de justicia social con la población con discapacidad. Bueno, digamos, quisiera que Osman nos compartiera una reflexión muy corta sobre el acuerdo de paz, la relación con discapacidad pero la relación también con los maestros, creo que tú vienes también de recoger un poco la voz de la otra orilla, ¿cierto? No la estatal sino también digamos que la de las FARC y eso implica que también uno desde otros lugares pueda comprender las negociaciones del conflicto armado. ¿Qué reflexiones dejarías a todos los que estamos hoy aquí cuando el domingo debemos salir a votar a conciencia e informados, ¿cierto? por la constitución de sujetos de paz además de la Colombia que queremos. Te dejaría a ti la palabra. Bueno, sí, estuvimos como Instituto de Pensamiento y Cultura acompañando la realización de la décima conferencia de las FARC-EP en los llanos del Yari y allí precisamente uno de los grupos con los que nos reunimos por la preocupación de Jennifer es con los guerrilleros y guerrilleras que han quedado en situación de discapacidad por diferentes digamos motivos además de los ya conocidos bombardeos que además son a veces violaciones graves al derecho internacional humanitario porque no solamente lo hacen sobre digamos posiciones donde está la insurgencia sino muchas veces sobre población civil pero nos alarmó mucho las personas en condición de discapacidad por agentes biológicos que el Estado utilizó una guerra biológica en los territorios que además afectó mucho a la población civil de este territorio entonces creo que ese es un reto importante que es uno de los puntos de la implementación y de las zonas de concentración y es que allí van a llegar personas en condición de discapacidad que van a requerir no solamente el acompañamiento en términos de lo cognitivo formación en lo cognitivo sino todo el proceso de acompañamiento en términos de formación y de recuperación psicosocial alrededor de lo que significa estar allí digamos que sale doblemente estigmatizado uno por haber sido guerrillero y otro por estar en condición de discapacidad y obviamente en este proceso y en esta agenda de paz yo creo que el papel como educadores y educadoras como maestros y maestras debe ser avanzar si bien con las herramientas que se plantean en los acuerdos pero ir más allá como hacíamos el llamado o sea la justicia social y la vida digna no se conquistan únicamente con la implementación de los acuerdos sino con un ejercicio de hacer un trabajo muy juicioso y muy dedicado porque por ejemplo yo soy de una zona que históricamente ha estado gobernada por nosotros mismos el páramo de Sumapaz una zona histórica de las organizaciones sociales de izquierda que además tuvo presencia hasta el 2000 de la insurgencia y no se ha logrado transformar ese currículo del que nos hablaba Maranta y es que el currículo sigue correspondiendo a a ese lo que llaman ustedes el currículo oculto o sea sigue sigue reproduciendo un sistema de dominación cierto donde hay donde son dictadores de clase como dice uno de mis amigos docentes cierto y que definitivamente tiene que trascender a formar sujetos para vivir en una nueva patria en una nueva Colombia libre cierto autónomos con identificación de capacidades y potencialidades es decir una educación que recupere el sujeto como como dice nuestro maestro Hugo Semelman del IPCAL porque existe la necesidad de construir una nueva sociedad pasa por reconstruirnos y repensarnos en el rol que nos correspondió y no es menor el tener el rol de maestro o de maestra porque ya nos implica tener un auditorio y tener unos niños unas niñas unos jóvenes hombres y mujeres que ven en nosotros una guía y una orientación para construir esas nuevas comunidades y esa nueva sociedad y por supuesto tomar estas herramientas porque allí hay unas herramientas y los puntos en que tienen que ver con educación directamente si es lo que nos llama la atención son muy interesantes porque pasa por construir desde la base desde lo local y creo que eso también ha sido un referente en términos de formación en nuestro país y es que se ha formado al joven inclusive muchos cuando pudimos acompañar los jóvenes niños y niñas de las costas pacíficas y caribe nos decían es una educación que es supremamente andina inclusive regionalizada o sea cómo hacemos para reconocer la diversidad no solamente en términos de género de condiciones especiales sino la diversidad en términos de territorio cómo asumimos ese rol de educador y educadora reconociendo ese enfoque ese enfoque diferencial y que nos permita construir de lo local a lo regional para recuperar una idea de nación que reconoce muchas naciones que volvamos a reconstruir este país desde la diferencia por la reconstrucción y la reconciliación nacional y la reconciliación y la reconciliación